Vamos a compartir con ustedes imágenes de lo que fue el aterrizaje en Londres, en el aeropuerto de Heathrow, donde realmente fue complicado. Esto debido a los fuertes vientos que está azotando allí en el Reino Unido. Miren impactantes las imágenes, la inestabilidad del avión cuando llega a la pista y tiene que, por supuesto, realizar sus maniobras de aterrizaje. Y estas imágenes fueron tomadas por gente que estaba allí en el aeropuerto, se volvieron virales. Ahí vemos lo difícil y complicado que fue el terror que se vivió ante este aterrizaje. Muy inestable, se vieron estas imágenes, cuando la tormenta de Issa estaba a punto de azotar el Reino Unido. Se esperaba que la tormenta trajera fuertes vientos y fuertes lluvias en todo el país. Estaba esta alerta de la oficina meteorológica. ¡Suscríbete al canal!